Hola que tal gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo la review de Roberto Pereira What If Es una carta interesante que salió, que mucha gente no le está dando como atención a esta carta, pero yo la veo bastante bien Sobre todo para las formaciones con 5 o defensas o líneas de 3 defensivamente hablando O incluso lo vería como MC o MC, porque tiene defensa alta y tiene muy buenas tas de distribución, ahorita lo vamos a ver más adelante Es una carta que la he estado probando y me ha gustado Mide 1.82, elevado medio en ataque, esas stats puede que para medio centro sean el medio en defensa te pueda perjudicar Pero como MC o medio izquierdo, incluso lateral izquierdo, bueno hablando de una línea de 3, es suficiente, son buenos números 4 y 4, muy bien ahí, la verdad solamente pues eso está rozando a la perfección en cuanto a estrellas de habilidades y pie débil El ritmo bastante equilibrado, esto me gusta, me gusta que los jugadores tengan ritmo equilibrado, aceleración 91, sprint 90 El tiro igual, vean estas stats, esto es lo que me gusta de esta carta, igual el tiro es bastante equilibrado No hay ninguna stats que baje de 83, es muy buen equilibrio de stats, el pase más de lo mismo, ninguna stats baja de 86 También muy buena distribución de stats en el tema del pase Sobre todo destacaría su pase corto combinado con su visión y también incluiría un poco el efecto Para dar pases a los espacios, pases complicados, el pase largo también, un triangulazo el espacio La distribución de esta carta es brutal realmente, o sea tiene muy buena stats de pase, pase a los espacios Regate también, es una jugadora de 1.82 y tiene stats de regate muy altas, tiene agilidad de 88, balance 88, reacciones 82, control de balón 92, regate 94 y compostura 90 Vean las stats de regate son bastante, bastante altas gente Sé que posiblemente por el tipo de cuerpo del jugador no se sienta brutalmente ágil, pero es un regate bastante alto, es 92 en tema general Y en defensa también llega a destacar porque encontramos intercepciones 81, cabeceo 70, ojo ahí, pues si puede estar un poco bajo Percepción 58, entradas 74 y barridas 81, son stats muy altas de defensa Sobre todo teniendo en cuenta que las 2 stats más bajas, son un poco más manuales El cabeceo, pues si puede que no cabecee con la mejor dirección Pero incluso, pues, eso es algo un poco más aleatoria en ocasiones Y este año no es tan importante eso, y la percepción si es baja Pero si nosotros sabemos manejar a los jugadores y colocarlos, no vas a tener problemas Es la menos importante de las stats, por decirlo de alguna forma, ¿no? En el tema físico encontramos salto 75, energía 85, suficiente Fuerza 80 y agresividad 76 ¿Qué le pondré a esta carta? Como les mencioné, yo voy a probar como Carrilero en línea de 3, como MCO y como MC Yo, depende de la posición, si lo voy a usar como carrilero Le pondría ancla para potenciarle la defensa y el físico Si lo voy a utilizar como MCO, le pondría... Yo considero que le pondría halcón tal vez O cazador para subirle el tiro y el ritmo Y como MC también ancla, yo creo Esos serían los estilos de química que utilizarían Encontramos regateador veloz, no es el rasgo más destacado de la historia Pero una vez visto la carta Vamos a desglosar un poco más sus ventajas y desventajas En el apartado de los clips, gente Bueno, gente, ya estamos aquí en el apartado de los clips, gente Mencionarles también que me apoyarán muchísimo Si van y ven la review de Les Melo, Yuri Beriche Y tanto la del Herói Fer, sobre todo la de Les Melo Que tuvo muy poco apoyo realmente Y pues son videos en los que la review me da esfuerzo bastante Para traerlo, así que me gustaría pues que vayan allá Dejen un comentario, un like No una reproducción, incluso si eso se agradece Pues también para este video, también obviamente Seguramente este Pereira será la última review Que les traiga de jugadores, what if, de esta tanda Por lo menos no sé si vaya a haber una segunda tanda No lo sé, todavía no estoy seguro Porque tengo la de Mbavu también Y esa no estoy 100% seguro de que la voy a traer o no Todavía no lo sé Pero bueno, vamos a hablar ahora sí de la carta También de ustedes, mientras los clips Tengo que mencionar que es una carta Que en papel, en cuanto a stats, parecía brutal en ciertos aspectos Pero hay ciertas stats que yo veo engañosas Obviamente puede mejorar más porque Ya lleva dos goles, le quedan cinco partidos Tiene que meter No, le quedan cuatro partidos Tiene que meter cerca de gol por partido El Udinese, que no es el mejor equipo ofensivamente hablando Pero pues son pocos goles realmente Es algo que puede lograr Yo lo veo factible Así que Para este punto yo Voy a referirme a él como una carta Es una desventaja que la pongo aquí Que se encuentra en un limbo bastante extraño Porque para empezar la posición es medio izquierdo Que yo como extremo o medio izquierdo no lo veo Porque honestamente Si le llega a faltar ritmo Es la principal desventaja Para jugar en banda Tanto extremo como carrilero Tal vez sea más apropiada la posición Y tal vez ahí pueda ser su mejor posición Junto con MC En una línea de tres mediocampistas Que tampoco hay tantas alineaciones con tres mediocampistas Que se estén usando ahorita Pero son sus dos mejores posiciones Porque como extremo le falta ritmo Como MCO Para mi gusto le falta regate Aunque tenga bastantes altas tasas de regate Por el tipo de cuerpo No se llegue a sentir tan ágil Aunque si me dijeras ¿Cómo lo prefiero? Pues de MCO Pues sí, sí lo usaría de MCO honestamente Si tuviera suger una posición Que no fuera la antes mencionada Como si no usas una alineación con carrileros O con tercer MC Este Pereira pues de MCO es su mejor posición Pasamos a MC Como MC yo sé que mucha gente también lo puede ver Porque tiene 71 de defensa Que no es malo Como un MC Box to Box tal vez Pero sí en la in-game se siente que le falta bastante defensa No recupera mucho en defensa La verdad por decir nada Aunque te pongas en línea de paz Aunque vayas al choque El rebote siempre se le queda al rival Que es un jugador que no recupera prácticamente nada En el aspecto defensivo ¿Ventajas? Tiene ventajas muy claras Y muy buenas Es una carta que me disfruté bastante La verdad me gustó jugar con él Yo en cuanto Si tuviera que calificar la diversión Le pondría un 90 Es una carta súper divertida in-game Porque es una carta que tiene un pase largo brutal El pase largo a los espacios Sobre todo cuando iba en contras Me encantó Daba un pase filtrado Sobre todo raso estoy hablando yo Súper, súper ventajoso para los extremos Muy bueno el pase largo para delanteros Los dejaba de frente Me encantó el pase largo El posicionamiento ofensivo Encontré algo que Esto es algo Que es un posicionamiento ofensivo Diferente al resto Hay pocas cartas que tienen un posicionamiento así Y es que se coloca bien Entre los espacios Siempre que hay un espacio Este Pereira va ahí Y lo ocupa Para ser una Te da jugadas extra de peligro Que si no estuviera él Pues no tuviera esas jugadas Porque nadie se posiciona en esas posiciones Son pocos jugadores los que tienen eso Y realmente es un plus bastante bueno A mí me gustó eso de Pereira También tengo que decir Que el tiro colocado es bastante bueno Metí por ahí algunos goles con tiro colocado Como van a ver El tiro colocado tanto dentro Como fuera del área Es bastante Bastante bueno Como dice la palabra Es bastante colocado Siempre muy angulado O posicionado al poste derecho Tal vez la potencia No es la más brutal Pero sí tiene buena potencia Suficiente para notar bastantes goles Con ese tiro colocado Así que Eso es su principal Yo creo que en el tema de tiros Es su principal virtud Porque la definición es buena Pero no llega a ser top Transiciones ofensivas Es una ventaja espectacular ¿Por qué? Porque es un jugador Que como menciono No le veo una posición definida Pero algo que hace brutal la carta Es cuando nosotros estamos defendiendo O que el rival ya está delante De medio campo Y robamos el balón Este Pereira En el tema conducción Distribución Es brutal Es un jugador que puede sacar La bola a 30 a 40 metros Dar un pase filtrado Deja solo al delantero O puedes dar una pared Y colocas solo a otro jugador Este Pereira es brutal En este tema En las transiciones ofensivas Para cargar el balón hacia adelante Es muy muy bestia Yo creo que es lo mejor Que hace este Pereira Llevarte el balón Hacia los delanteros Por eso como me solo Puedo ver la mejor posición Pero pues si le puede faltar Regate en alguna situación De frente al arco Corriendo de frente al arco Es como mejor se desempeña El tema del regate Pues digo que le puede faltar un poco Porque cuando está de espaldas A veces le puede llegar A costar girarse Pero pues no llega a ser Una desventaja brutal Aparte es un jugador Realmente económico 90 mil monedas Tampoco es tanto Es un jugador que yo lo veo bien Para un rendimiento Nivel medio Y diría Medio Medio Alto tal vez Porque dependiendo Como es el jugador Pero lo puede usar Deme sea un buen desempeño Vamos a la parte De las calificaciones Y ahí vamos a Mostrar unas alternativas Que yo creo que son claras De este jugador Y pues les quiero hablar Un poco más De acerca de otro tema Bueno Y aquí en el apartado De las calificaciones Tengo que decirles Que hay un jugador Que me parece similar A este Y es el señor Mkitarian En la carta Headliner Es un poco similar A este Pereira Este Pereira Se siente un poco más ágil Y más rápido Pero es un jugador De ese tipo Que no llega a tener Una posición definida En el campo Porque como MCO Es que podría ser Su mejor posición Les falta Más movilidad Entonces En este tema Es algo similar A Mkitarian Por si quieren probar A tal vez alguien Que no sea tan caro Pues Mkitarian En el headliner Creo que está por 50.000 Así que ahí estaría la opción Le pongo un global De 8.5 No es Es una carta buena Por eso le pongo 8.5 Pero el tema De que esté en un limbo Me hace dejarlo en Si tuviera una posición Más definida Le pondría 9 Porque me gustó Porque me gustó la carta Me pareció muy divertida Pero como no Lo dejo en 8.5 Ritmo 8 No es como mencioné No es el más bestia Lo sentí como un 85 86 de ritmo Ni siquiera como un 90 El tiro 9 Porque el tiro colocado Es muy muy bueno Que la definición A veces Pues no es la mejor Pero el tiro colocado Hace que suba Bastantes puntos En cuanto a tiro El pase 10 Me encantó El pase largo Sobre todo El pase corto Pues es cumplidor Y los triangulosos También pero el pase largo Es con mucho Mucho efecto y visión Y eso me encantó Con super ventaja Para los jugadores ofensivos El regate 8 No es tosco Pero pues no es Una movilidad Que desearíamos Para un MCO O algo así Defensa 4 Porque realmente El tema defensivo Me pareció malo Lo probé como MC Y ahí si podría decir Que es malo en eso No robaba nada Me chocaba con los jugadores Una y otra vez Y le daba a la B O al círculo en play No robaba nada No robaba auténticamente nada Físico 8 Porque como menciono En el tema defensivo Se nota una carencia física Pero a la hora de que Tu contus el balón Tiene buen físico Porque es difícil que lo tumben Así que es algo ahí extraño Yo creo que En el tema defensivo Se puede sentir Como que le falta físico Porque no roba balón Pero bueno Un calidad precio de 7 Porque la carta no llega a ser cara 90.000 monedas No es mucho Ya para estas alturas Pero tampoco puede ser Una carta top Así que lo dejo en un 7 Links Está un hyperlink Con Rodrigo de Paul Que ese Rodrigo de Paul Lo veo Si miras de Pereira Que le falta defensa Para box to box Pero como MSO Le faltan cositas Pero pues Ahí puedes hacer Tal vez un full de Inés O no sé Pero puede llamarte Atención Rodrigo de Paul Otro jugador Que para mí Si es demasiado bueno Y lo he probado bastante Este lo tengo Es el Papu Gómez En su carta De la fase de grupos De la Champions Es muy Muy buena carta Gente Este Papu Gómez Como delantero Como MSO Es brutal Incluso yo veo bien Una combinación Tal vez este Pereira MSO Delantero El Papu Gómez Y no es tan caro Así que Está bien Y una alternativa Si lo quieren usar Como en su posición Por decirlo así Que es medio izquierdo Extremo izquierdo Insignio Yo creo que va a rendir Mejor en banda Es un jugador más rápido Que el tiro es peor Obviamente Y la distribución Pero es más rápido Y más ágil Por lo tanto En banda te va a dar Un mejor rendimiento Que este Pereira Pero bueno gente Hasta aquí está el video De hoy Dejen su like Comentennos Que si no más videos No olviden Describirme en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en la descripción Y hasta la próxima